Pues bueno chicos, este día viernes 5 de agosto nos encontramos aquí en el límite de la alcaldía Iztapalapa que queda de aquel lado, Iztapalapa bajando el puente y de este lado que viene siendo la alcaldía Coyoacán pues nada, solamente vengo haciéndoles este videíto cuando ya son las casi 7 de la noche de hoy viernes 5 de agosto del 2022, este cruce es peligroso porque aquí seguido se dan golpecitos hay choques, pues lo de siempre, lo de día a día, hay atropellados, ya vieron esa camioneta como venía de frente y se quería encontrar con el carro que va de aquel lado, que no voy a decir marcas, el blanco que va hasta por allá estoy aquí en esta parte, en esta zona donde regularmente en las mañanas como en todos lados hay un tráfico impresionante, como en toda la ciudad y como en todas partes del mundo se hace un congestionamiento completamente en las mañanas, principalmente aquí desde que son las 6.30 de la mañana hasta digamos las 9, 9 de la mañana, entonces estoy presentándoles ahorita este video cuando ya son casi las 7 de la noche y ya se está comenzando a congestionar este espacio, este lugar, este puente que estamos aquí, repito, en lo que viene siendo la alcaldía Coyoacán alcaldía Coyoacán y del otro lado, del otro lado del puente, bajando el puente es alcaldía Iztapalapa ¿no? entonces, aquí vemos un campo de fútbol americano donde estamos viendo que están entrenando, están entrenando ahorita y bueno, este campo seguido vienen aquí a grabar alguna televisora de por allá de rumbo a la Jusco que ya deben de saber cuál es y vienen ahí seguido a grabar ¿no? entonces, nada más estoy presentándoles este pequeño videíto para que vean estamos en lo que es la demarcación de lo que viene siendo alcaldía Iztapalapa y alcaldía Coyoacán pues nada, solamente les presento esto como para que vean ¿no? como para que se den cuenta de que ya está comenzando a ver tráfico ya está comenzando a juntarse ya van a dar las 7 de la noche, es viernes pues todo les voy a dejar este video ya no tengo más que hablar más que acerca del tránsito, del tráfico vehicular a estas horas de la tarde-noche 7 de la noche y yo me paso a retirar me paso a retirar, les dejo por aquí este videíto y bueno, tomen sus precauciones siempre en este tipo de lugares que se hacen los cuellos los cuellos de botella, como dicen manejen con cuidado cuídense mucho no se confíen de la gente, de los semáforos de nadie porque la verdad está un poquito desatada la delincuencia miren, ya vieron ese trailer por donde se vino y ahí es donde ocasiona el tránsito el tráfico el tráfico más bien el tráfico ya viene de este lado ese trailer no podía pasar del otro lado por supuesto y se vino de ese lado pero detuvo un poquito lo que es la circulación de las personas que van hacia allá ese es Canal Nacional Canal Nacional y este puente se llama Xerox por aquí les dejo el videito y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y estén pendientes quédense pendientes esténse pendientes de lo que les voy a presentar el próximo domingo 7 7 de agosto 7 de agosto que ya es pasado mañana 7 de agosto del 2022 chicos pónganse listos pónganse listos porque si no si se pierden lo que les voy a presentar sería un error charlie ortiz08 desde la CDMX para todos ustedes compartan este video si les gusta comentenlo pues díganme que les gusta para que les suba aquí al canal lo que ustedes pidan quieran y manden no pues les dejo aquí miren de lo que estamos hablando del cuello de botella del tráfico que ya comienza ahorita ya se dieron cuenta y como esos semáforos que están ahí arriba nada más son de adorno pues aquí cada quien se pasa como quiere si hay cortesía pues te dejo pasar y si no hay cortesía pues paso yo primero y si no paso yo primero paso yo después pero al final de cuentas siguen pasando ya el que se atonta por ahí y se da un roce con sus coches de lámina a lámina o de lámina a fibra de vidrio a la fascia a lo que sea a lo que esté armado el vehículo pues ya ya será otra cosa ¿no? lo que estamos viendo es que hay bastante moto bastantes motos en este sitio y en toda la ciudad ¿verdad? como que ya es un poquito más práctico andar en motocicleta pero también a la vez muy peligroso ¿no? ¿por qué? porque desgraciadamente los vehículos los coches no respetan completamente a lo que es el el motociclista pero bueno chicos aquí les dejo aquí les dejo este video Charlie Ortiz 08 me despido de ustedes aquí con este camión que viene de este lado parando otra vez el tránsito y haciendo tráfico pero bueno así es son vehículos pesados que tienen que pasar por uno o por otro lugar por uno o por otro lugar tienen que pasar los vehículos los de carga pesada que vienen siendo esos camiones entonces no hay de otra chicos por aquí les dejo este video nos vemos en la siguiente hoy 5 de agosto del 2022 7 de la noche